Vamos ingresando, señores... ¡Qué lindo! Al... esto... hay que abrirlo como corresponde, ¿eh? Once y cinco, nos pasamos cinco minutos, pero yo sé que son tolerantes. Sí. El adagio de la logia dice que cinco minutos, llegar cinco minutos tarde a un lugar es normal. Diez minutos, solo para príncipes, y no lo hacen. Quince minutos, una guarangada. En sus actividades deportivas, los norteamericanos apelan a sobrenombres para bautizar a sus equipos, agregando la ciudad a la que representan. En el baloncesto tenemos a los Chicago Bulls, es decir, los toros de Chicago. En el béisbol, a los Red Sox, o medias rojas. Y en el soccer, el más popular era el Cosmos de New York, cuyo nombre se debía a que el plantel lo integraban solo a estrellas, tales como Pelé y Beckenbauer. Mientras tanto, aquí, en Bien Levantado, una nueva hora comienza. Buen día, Buen día, Buen día, Buen día, Buen día. Buen día, Buen día, Buen día, Buen día, Buen día. 95.9, in the middle of Bautista Cazela's, well-awakened. Transmitiendo esta mañana por Facebook, Facebook Live. Oh. ¿Eh? Ingresen al Facebook, a Rock and, FM, Rock and Pop. Oh. Rock and Pop. Rock and Pop Facebook. Y ahí nos van a ver, en vivo. And we'll be here, transmitting a live. And now, ladies and gentlemen, our anchor, Mr. Bautista Cazela. Thank you, thank you. Oh, what a pleasure. La logia detecta con preocupación que el pardo argentino, mucho jugador de fútbol, y hay mucho pibe, y guachín, y se corta el pelo y en la zona superior se coloca en agua oxigenada para conformar una especie de rubio falso. Todo lo que sea falso, la logia lo prohíbe. Si usted me dice, cierto matiz del pelo en el pelo Valeria Massa, ¿está bien hecho? Pero lógico, además en una mujer la logia lo permite. En un hombre la famosa Carmela y otras variantes. Pero estos muchachos guachiturros que se ponen agua oxigenada en el pelo para aclararlo, muy probablemente te roben. Seguro. Claro. ¿Así? Sí. Esto es lo que te dice la logia, ¿no? ¿Cómo tienen cortado el pelo en los costados? Y se dibujan cosas raras. Ah. Sí. Pero si lo hace Cristiano Ronaldo, ¿por qué no se van? Sí, pero Ronaldo tampoco entra en la logia. Ah, ¿no entra en la logia Cristiano Ronaldo? No, no. Me estás jodiendo. Es más, él quiso entrar, fue a la parte de Brasil. Ah, ¿y? Justamente a hacer el pedido y todo. ¿Y por qué no lo dejaron? Le dijeron que no. No, y además cómo va a entrar en la logia un tipo que festeja el gol, se saca la remera y se traba así, mostrándolo los abdominis. Un arciso. La logia no anda mostrando cuerpos, ni cuestiones, ni nada. Ya dijimos que a la logia le gusta el festejo sobrio, medido. Sí. Teutón. Exactamente. El alemán es el ideal. Va hacia detrás del arco y como mucho levanta un puño. Nada de corazoncitos con la mano, ni mucho menos bailar cumbia como Braia Sarmier. Ni llevar una segunda remera debajo para levantarte la primera vez y mostrar las fotos de los pibes. No. O una remera de abajo que dice Jesús vive. No, no, no. Es de pardo. Jürgen Klischmann, recuerdo, fue eyectado de la logia después de festejar desaforadamente el título en el 90 contra la Argentina. Nadie se lo perdonó, Martín. Para alguien de la logia va a la cancha. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Claro. Como bien dice Carbone. Si lo invitan a un palco por ahí va. Si lo invitan, ahí está. ¿Un palco es primera clase? En el Santiago Bernabéu, sí. En el Santiago Bernabéu, en Madrid, sí, sí, sí. Ahí va el rey. Sí, lo sé, desconozco. Pero bueno, van a un lugar donde están en forma privada, con aire acondicionado, se les lleva un copetín. Claro. Un copetín como corresponde. Exactamente. Sí, 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 sí. Un bicater, una cosa lógica para que la persona se entretenga. Porque a veces el vibro de la logia va por hacer... En realidad le aburre el fútbol, le aburre soberanamente. No se cuelga del trapo en el paravalancha. ¿En el qué? El paravalancha. Te subís. ¡Eh, puto! Por favor, puedes cuidar el vocabulario. Te describo el panorama para saber... Si le gusta el fútbol, por ahí grita, este, tronco. Ahí está. Tronco, ¿qué mal le pegas a la pelota? Patadura. Patadura. Eres un patadura. Claro. Y si sufre una agresión de un adversario, ¿qué le grita al agresor? ¡Pelafustán! ¡Pelafustán! Y si no invocás un penal, ¡caramba, qué hierro! Sí. Exactamente. La logia detesta, y ve con preocupación también, grupos de muchachos que se paran en la puerta de un supermercado chino a tomar una cerveza entre varios, después de un partido de fútbol. ¡Ah, qué bueno! Algunos encueros. ¡Qué horror! Sí. ¿Con calor? Huelen pésimo. Sí. Pero yo no llego ni siquiera a oler. La sola imagen hace que yo me retire de favorito. Sí. Martín ya si ve ese grupejo en la puerta, no te entra el chino. No, es que entrar al chino no pasó ni por la vereda, Bautista, querido. Cambia de vereda. Pero lógico. ¿La logia cambia de vereda? Cambia de vereda por las dudas. Cuando ve la turba. Lógico, lógico. Es más, si por las dudas llama a un efectivo de seguridad que ande por allí, por las dudas. Esa gente sin futuro. ¿Ustedes vieron alguna vez un reportaje a un premio Nobel que diga yo tomaba cerveza en la puerta de un supermercado chino de chino? Por ejemplo, imagínatelo a Milstein, premio Nobel, diciendo esto. Claro, Bruno Gelber. Por ejemplo. El pianista. Sí. Tomando cerveza en la puerta de un chino con otro joven. Qué barbaridad, Bautista. Con las camisetas esas transpiradas. Es una deplorable imagen. Bueno. Ya hemos consignado más temprano que la logia rechaza a los hoteles de alojamiento. Un integrante de la logia no va a esos lugares por dos horas. No, no. Además, no quiero pensar que esas camas, esos tálamos, que no son nupciales, por supuesto, están llenos de ácaro. Están llenos de ácaro. Vas a saber quién se acostó ahí. Lo que menos encontrás es un ácaro. Qué pardo se acostó ahí. Capaz que se acostó un colectivero. Qué barbaridad. Pero más la logia no lo necesita, Bautista. La logia, sus cosas privadas primero no dicen ni dónde las hacen. No tienen necesidad. Y segundo, tampoco de comentarlo ni nada. El plástico del colchó. Qué horror. El olor del spray barato. No quiero ni siquiera pensarlo. Vos fíjate, ya, tú eras, Martín, la decoración de este estudio, que es sobrio, gris sobre gris. La decoración de los hoteles de alojamiento, esas figuras de mujeres iluminadas. Mucho dorado. Mucho dorado. Sí, sí, sí. Mucho rococó. Sí, mucho quiero y no puedo. Y el plástico del colchó. Sí, tremendo. El interante de la logia no puede sentir el plástico en su cuerpo. No, lógicamente. Yo no quiero pensar, no solamente pensar, además, en todas las cosas que ocurren allí. Sí. ¿Cierto? Casos donde se sabe que han tenido relaciones íntimas. Sí, sí. Una mujer, una mujer, una mujer que ni siquiera se han hecho una revisación médica, por ejemplo, y esto está lleno de ácaros, microbios. De fluidos. Vacilos de coj. Qué horror. Uno puede llegar a estar en una cama donde más temprano estuvo alguien que canta en pasión de sábado. ¿Se entiende? Un integrante de la logia va a un hotel común y paga el día. Exactamente. Un integrante de la logia va a una noche que, digamos, pintó y va así, va a la alvear. For season. A él le gusta lo clásico, él va al hotel Alvear de la avenida Alvear. O a Puerto Madero. En Puerto Madero el icon podría pintar. ¿Es Geraton de Pilar, Martín? Geraton. No. ¿Es Pilar de Pilar? Ya se llenó mucho de... No. No. Geraton. De New Rich. Cadenas no le gusta, no le gusta. Ya se llenó mucho de carniceros con plata. Al Sofitel La Reserva. Ah, ahí sí. Pero para gastar tanta guita tenés que estar seguro que va a entregar, porque si no... No entendimos. No. Entregar el amor. Entregar el amor. Pero, perdón, pero a un miembro de la logia no le importa nada eso. Él va a pasar un buen momento. Claro. Y lo que se da, se da. Ah, qué suya. Se comenta. Pero es que el doctor Iníguez comentó, en una reunión de la logia, comentó que fue... No le quedó otra que ir al baño porque tuvo una indisposición repentina. Qué bien la empresa. Sí. Y salió malhumorado porque descubrió que hay familias que tienen papel higiénico de una sola hoja. Qué horror. No de doble hoja. Qué horror. Y encima no tienen los cortes, las perforaciones para que vaya hoja tras hoja. No. O sea, queda todo arrancado. Claro. Es que de doble hoja nunca está en oferta. Se ha ofendido. Claro. Compra el de 30 metros. Claro. Simple hoja. No. Es que es color gris. Y ni hablar de gente que tiene por ahí en la mochila del baño el rollo de papel de cocina para limpiarse. No, no, no. Hay miembros de la logia que debido a esa razón siempre llevan un bolsillo o lo que lleven conmigo. Cariño. Papel tisú. Claro. Saluden a Copito, cariñosamente, los de Facebook, que se nos están viendo, ¿no? Sí. Saludamos a la cámara. Consultas, por favor, por 100 euros. Buen día, miembros de la logia. Buen día. Nuestro nombre es Diego y Dylan. Somos soderos. Dylan. Estamos repartiendo en un camión y ve con 100 kilómetros y repartimos soda de vidrio como exige la logia. La consulta es la siguiente. Hoy nos tocó repartir soda en la zona de Constitución. Ajá. Y bueno, se nos hizo costumbre mirar a los travestis que paran en las esquinas. ¿Cómo? Con ese vicio, ¿podemos entrar a la logia? Primero que... Se ha detectado una... ...Dylan querrá decir Daidan. Claro. Como corresponde. Pronúncielo bien. Sí. Y segundo, no son los travestis, son las chicas trans del barrio. Ah. Si a usted le gustan las chicas trans, allá usted. Es un tema privado. Total. Ahora... Pero pronuncielo bien. Que los travestis... Y traigan el camión para acá, para ser observado y ver si entraría en la logia o no. No, recuerdo que la gente... Bueno, Ariel Farud, creo que era, vino. Ustedes saben que en YouTube está justamente... Yo probé el camión. Total. Usted busca Bullish soda. Sí. Y estoy manejando el camión para probarlo. Es Bullish. Ahora, pregunto a un integrante de la logia. ¿Toma soda o toma agua finamente gasificada? No, no, no. Le gusta soda en sifón. Ah. Sifón de vidrio. Y si no consigues sifón de vidrio, en todo caso lo que hace es... Ahora hay un sistema que tú te fabricas tu propia soda. Es como la cafetera de Nespresso. ¿Quién no lo tiene? ¿Quién no lo tiene? Sí, lógico. Nada de tomar del sifón. No, no, no. El pico del sifón a la boca. Ah. Sí. Tengo unas consultas que me han hecho en la semana gente... Bueno, que escucha siempre este segmento. ¿Cómo no? Un joven que se llama Gonzalo Emanuel Febraio. Como febrero. Como febrero, pero en italiano. Que es trompetista de jazz y además es estudiante de chef. Y fue a la entrega de mi reconocimiento del tortón. Ah, bueno, bueno. Viene bien, bien perfilado. Muy bien. Yo le dije que sí, pero quería conocer tu opinión. Totalmente. Luego me tomé al regresar... Genario, febrario. Febrario. Al taxista Rubén Pitassi. ¿Pitassi con doble sexta? Rubén, perdóname. No, con ese nomás. Ah. Y Rubén... Rubén. Dice que es de Mataderos. Sí. Vino manejando un Volkswagen Suran. Nos va a dar un disgusto. Y tenía adelante, en lo que se llama la... Sí, sí, sí. La luneta. Este, la luneta, un muñeco del demonio de Tasmania. Que movía la cabecita, ¿sí? No, no, yo no lo vi moverse porque... ¿Es de Mataderos? Es de Mataderos. Que se mueve. Y se llama Rubén. Nadie de Mataderos puede entrar a los giros. Un Rubén de Mataderos te va a dar un disgusto. Por último... Por favor. Cuando me invitaron al programa de Valeria Shapira... Sí. Luis Verón, que es sonidista del canal de la ciudad y es de Adrogué. Bueno, Verón con B larga o con B corta? Verón con B corta. Puede ser. Sí. Sonidista. Adrogué, de la zona sur, Adrogué es lo mejor. ¿Cómo hablaba? Hablaba bien. Aparte de un sonidista que supo cómo colocar correctamente el micrófono. Puede ser que lo aceptemos. Puede ser. Luis Verón. ¿Alguno más? No, esas son las consultas durante... Dos no, uno sí. ¿Qué más, querido? Buen día, Beto. Buen día, Mesa. Buen día, buen día. Lo vi a Martín Gulli. Gulli. Comprando tortilla. Ahí en el Puente de la Noria, ¿puede ser? ¿En dos? No, no parás el Puente de la Noria. No conozco eso. Puente de la Noria. Oye, autista. Me invitaron a ver... La salada está cerca de ahí. Imagínate que yo voy a estar pisando esos... Esos lugares. Esos lares. ¿Y dónde compras la ropa? En patio Woolrich. Naturalmente. Paseo al corta. Voy a... Incluso compro marcas lógicas de esas que... Toda la vida, qué sé yo. Pongo vos. O la coste. Sí, Ralph Lauren. No sé. Cosa lógica. O sea, que no son caras, como dice la gente. Son costosas, porque la calidad lo amerita. Total. Martín, me preguntan aquí, desde París, si las galerías Lafayette están en tu... No. No, ya no. No, ya no. No. Fueron. Las galerías Lafayette son de los años 70. Claro. Claro. Es de Modé, ¿no? Ya está. Bien. Ahora hay otros lugares. Champs-Élysées. Sí, Champs-Élysées siempre tiene... En fin, no sé. El lugar es como recorrer la quinta avenida en New York. Es un clásico. Sí. O ir a Milano. La logia desaconseja, digámoslo de una vez, la camisa negra con corbata blanca. ¡Mmm! ¡Está buena! ¿Sabes qué? No. Eso es mafioso. Y traje grita. Y traje grita. O mafioso o pastor evangélico. Sí. Pastor evangélico que se cree elegante. ¿Qué tal? Sí. Es de Cacho Rubio. No es por criticar, ¿no? No. Un modo. Sí, querido. Hola, Martín. Una pregunta para la logia. Los miembros de la logia, cuando gritan un gol, ¿qué gritan? ¿Gol o gritan bis? ¡Qué plato! Gritan. Gritan, bueno, bis, bis, bis. Otra, otra, otra. Y ya está. Y cuando aplauden, porque aplauden, hacen así. Para ir una más y no jodemos más, ¿no? No, 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 no. Y no molestamos más, en todo caso. La logia también notó con preocupación que, si uno tiene una cena de gala, que hay candelabros, con sus correspondientes velas. Correcto. Si uno va a una celebración religiosa, o a una iglesia, donde la teología va mucho, la catedral, hay velones, velas. Sí. Y si es del rito judío, ¿tienen las velas de Janucá? Claro, claro, qué pena que el joven del conurbano, sobre todo, y haya, hagan mención a la vela como un estupefaciente. No, no estoy dando crédito a lo que digo. Sí, está vinculado, muchas veces hacía riso de marihuana. Ah, sí. Eh, vení, fumaste una vela, guachín. Bautista, qué horror lo que está contando. Es horrible. La vela, ese elemento que tiene que ver con la liturgia, con la celebración, con los cumpleaños incluso. Tú sabes que la logia ha prohibido esas velas electrónicas que simulan... Una grasa, que son como bengalas. Sí, sí. Es de pobreza. No, no, y esa que parece que hay un fuego, pero no lo hay. Es de pobreza. Es que le ubica el fuego fatuo. Martín, la vela para navegar. La vela puerca. No, esa es otra vela. Hermosa. La vela para navegar. Justamente ahora, ustedes sabrán... ¡Despeguemos el focón! Lo que siguen a la vela puerca son todos drogadistas. Todos. Por la vela puerca. Bautista, la noticia más importante del día, ¿tú crees que está con estas cuestiones de la... Ni con Neumann y Pampita. Ni con Neumann y toda esta cuestión. ¿Cuál es? No, justamente las fragatas y todos los barcos que están en Puerto Madero para iniciar la... Por supuesto, escoltan, nuestra fragata Libertad y otras de distintos países, son 11 fragatas. El miembro de la Nogia va y se pasa el día allí hoy. Ah, Martín, ¿cómo viviste aquel episodio? Mira lo que me traes a la mente. El episodio de cuando casi somos Venezuela, la fragata quedó en otros lugares porque no pagábamos. Un papelón, un papelón, pero un desquicio, un disparate. Oye, Martín, hablando de Neumann, recuerden que se dice, en el apellido de Nicole, Neumann. Después te voy a contar una nueva versión del tango Cambalache que la hizo Vergara Leumann. ¡Qué lindo! ¿El de la Botica del Ángel? El de la Botica del Ángel. Fui a ver la Botica del Ángel, me invitaron especialmente a ser el hombre. Es una cosa absolutamente maravillosa. Muy logia, ¿no? Que todo argentino que se precie de serlo y tenga pasión por el espectáculo, por el tango, por el folclore, por los recuerdos más lindos del espectáculo, tiene que visitar la Botica del Ángel. ¿Está abierta al mediodía o solo es para la noche? Está abierta el día entero. Ah, muy bien. Además hacen espectáculos a la noche. Es que la tomó la Universidad del Salvador. Sí, lo sé por eso. Que la mantiene permanentemente y es una maravilla. ¿Se puede comer, chupar? No, bueno, cuando vas te invitan incluso con café, con los pascores, te invitan con eso. Pero además de todo esto es auténticamente, yo diría, un collage escenográfico armado por el insigne Vergara Loiman. Y pensar que hay gente que va a ver a la banda Lima nueva a un boliche de José C. Paz. Hay manuscritos de Borges, de Sábato, de Mujica Lainez, recuerdos de actores, de cantantes. ¿Quieres, no sé, Mecha Ortiz? Sí. Ahí está, por supuesto. Susana Rinaldi, Mariquena Monti, Nacha Guevara, ya claro, Leonardo Fabio, entre tantos otros, ¿no? Podría estar toda la mañana. Fíjate, a propósito de la contraposición, ¿no? Este, el pardo, de gira, en general, toda la vida dijimos que de gira estaba Astor Piazola. Sí. Un artista de gira, fulanito. Y ahora, este, hacen referencia, los pardos, a un sábado, un fin de semana muy agitado. Eh, nos fuimos de gira, ¿viste vos? Entonces, este... Bueno, esa parábola que es tan linda, tan simpática, para aclarar cuando alguien ha partido. Se fue de gira. Se fue de gira. Cuando es un artista, se fue de gira. Fíjate, los de Lima Nueva, que también, ya desde el nombre, hacen referencia al consumo de estupefacientes, dice que se juntó la vagancia, que cosa que vos detestas, la logia. Eh, viene mareada de tanto tomar, que no es tomar Nesquik, precisamente. Vamos a escuchar. Esto pidió que se prohíba la logia. Perdón, Martín. Yo sé que esto te molesta. Ahí va. ¡Qué horror, el organito! Se juntó la vagancia, viene mareada de tanto tomar Yo no siento Pero ya se me ha sido una manita Y esa voz Sangrosa, desagradable Es más, que ya se denota Esto es apología del delito, Bautista Te digo más Si suspenden un mes la emisión de esta música Baja el delito ostensiblemente Sin duda O de FIS que está directamente relacionado Está directamente relacionado Esto te lleva a robar Pero ¿por qué no prohíben directamente esto? ¿Por qué no mandan la ley? Por lo menos dos años, como dijo Barrio Nuevo Bueno, el ejemplo, Bautista ¿Cómo lo vas a robar después de escuchar esto? Martín, ¿y este tema por cuál lo cambiarías? No, yo cambiaría permanentemente las fotos Yo te voy a dar... Ya está, Luz, por favor Para muestra basta un botón Para muestra basta un botón Se ha detectado una amenaza Eh, el tango cambalache ¿Qué dice en su primera estrofa? El mundo fue y será una porquería Ya lo sé Vergara Neumann hizo la versión que dice Que el mundo fue y será una maravilla Ya lo sé En el 506 y en el 2000 también Que siempre ha habido sabios, laburantes y dotados Dispuestos y animados Nobleza y honradez Pero que el siglo XX es un despliegue de esperanza abierta Ya no hay quien lo diga Qué lindo, qué grito de esperanza Vivimos en la tierra como hermanos Y en un mano a mano No te lo olvides Eso después de haberse tomado una parte Fíjate, pensá en la ciencia Pensá en el confort Está marcha atrás la corrupción Los inmorales van al paredón Si alguien vive en la impostura Es muy facho eso Y otro roba en su ambición Es mejor que se prepare Porque si le damos cana Va a cavar en la prisión Qué magia, qué milagre Con fuerza y voluntad cualquiera es triunfador Con la madre Teresa Va la Walsh y va Sabine Va Borges y Leluar Cállese señora Niní y Dichepolín Igual que en la vidriera fascinante de los cambalaches Se ha mezclado la vida Y unidos sin color ni ideología Vemos derrumbarse el muro en verde ¿Qué? ¿Qué? Wild, wild cancer Siglo XX, cambalache Cibernético y total El que no llora El que llora ¿Qué? ¿Qué? No mamá Dice el otro acá Dice El que no llora se salva Y el que no estudia Hace mal Dale nomás Dale que va Viví el momento No te frenes más Sacá la luz tu corazón Que nada importa Si no hay emoción Hoy se salva el que labura Mediodía con placer Y después se da a los otros Para ser mejor persona Para así poder crecer Qué bien Qué bien que puede trabajar hasta el mediodía solamente Mirá qué diferencia No lo puede decir de nuevo Qué diferencia Otro día Que esa adicción con esta otra Hola amigo Yo soy el Marcelito de Rueda amigo Y te vengo a aplicar mafia Porque hay un par de giles Que quieren aplicar mafia Yo soy el Marcelito de Rueda de BSF Y soy el jefe de la banda de la GBU Todo piola con todos los pibes Esto es nuestro futuro Esto es nuestro futuro En el parque Se creen repillo los guachos Y son todo regato amigo Bueno estoy acá con todos los pibes Y un saludito para todos los pibes Ahora GBU de BSF Estoy acá con mi amigo El centro del oeste Guachín Yo conozco GBU Que gente como uno ¿Qué GBU? Nosotros andamos todo el día en el monumento Con todos los pibes De barrio unido Quiero para que te cubra Lambón Y pongas me gusta Porque pum Tira la trucha Todo lo hizo Esta gente ¿A qué colegios habrá ido? Que no le han enseñado la letra S No fueron al colegio Hoy faltaron Todos los pibes Todos los pibes La única ¿No conocieron la letra S? La única S Que pronuncian ¿Cuál es? La de Nasta La de Nasta Bueno La logia pidió que se Hay que pensar en la posibilidad De hacer Una universidad Para graduarse Como maestro De escuela Como en Francia Como en Inglaterra Como en Ecuador Si lo quieren un poco más cerca Que tiene un sistema Educativo ejemplar Pero es claro Como en Uruguay Que está más cerca Todavía Si no se advierte Vamos a tener un problema gravísimo En el futuro Preocupado Es decir Vamos a borrar Con esa birome con goma El futuro mismo Porque es muy simple Si no hay educación Y si no hay conocimiento No hay país Ni no hay futuro Y somos Venezuela Vamos a más consultas Por el cien euros Por favor Beto Los que escuchamos a Papo y a Kiss ¿Entran en la logia? Pero ¿Cómo van a entrar esa música pesada Rockera Horrorosa De guitarra distorsionada Sin sentido Sin sentido Y esos con las caras pintadas Y todo No, mijo Escuche Serati Aunque no esté entre nosotros Por supuesto Sigue siendo un referente De Pará y más logia Aunque se haya ido de gira Por supuesto Coti Hola señor Bullitt Coti, sí Mi nombre es Ricardo Represas Quiero saber si entro en la logia Y quería comentarle Que lo He visto con varios sobrinos Puede ser Caminando con distintos sobrinos Caminando por la calle Santa Fe A usted ¿Puede ser? ¿Era usted? No, mire Mis sobrinos Que tengo nueve ¡Nueve! Sí No son sobrinos ¿Por qué? ¿Cómo que no? Tengo sobrinos Tengo nueve en total Ahora Fíjese una cosa Cuatro de ellos Viven en Madrid Sí Hijos de mi hermana Que ella mora allá Y Y los otros Viven Viven en Cariló Son hijos de mí Y después En diferentes lugares Del mundo Claro Hijos de mi hermana Hijos del mayor De mis hermanos Sí Pero te habrán visto entonces Con otro grupo Claro, ¿qué digo yo? Grupo de jóvenes Será Él anda con gente joven Porque él es joven ¿No serán chicos de la logia Que quieren aprender? No, bueno Hay mucha gente Que quiere aprender Para entrar en la logia Hay otra mucha gente Que yo los recibo Cuando quieren Por ejemplo Dar el examen De locución En el ICER Claro He recibido mucho Las clases particulares Les doy un Digamos Una idea De qué es lo que tienen que hacer Un empujón Sí Vienen Vienen A mi oficina A mi oficina Cita en la calle Paraguay Claro Como el profe de flauta No, bueno A veces es una ironía Yo le digo A ver, tome el texto Mijo Y lea La última chica Que entró ¿Los haces solfear? Dijo Mira Me leyó a la chica esta Dijo Martín ¿Cuál es el problema? Y es que yo creo Que no voy a entrar Listo No vas a entrar entonces Claro Porque si estás convencida De algo negativo Ya lo has decidido Las cosas tienen que ser positivas Como la canción Como la canción Como este tango Que en vez de cambalache Vergara Leumann le puso Chela Bacam Qué lindo Qué lindo Claro Bueno Esto se llama La cumbia del melón con vino Qué bueno Que es un mezclado Bien típico Pega, pega A mi me gustaría saber Que me acaba de mandar un mensaje La La directora De orquesta Patricia Pujul ¿Qué opina de esto? Estoy seguro que está curiosa Curiosa, curiosa La baila Marí 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 Los Perros chatos Tiene una cosa Como reguetoneada Esto, ¿no? Mujeres Mujeres solteras Calzones abajo ¿Por qué todos cantan de galera? Esto lo indigna, Martín, ¿eh? Por favor. Te saca de quicio. Acabo de venir de ver una función estupenda anoche con Bernarda Fink. ¿Quién es? No sabemos quién es. Bernarda Fink, la mezzo-soprano argentina. ¿Qué te parece? En el Teatro Colón. Bernarda se llama... A cargo del mozarteo. Pero mi hija... Bernarda es nombre de ilogia, ¿no? Ah, por aparte la hermana de la casa de Bernarda Alba. De la casa de Bernarda Alba. Bernarda Llorelli. ¡Re elogia! Una consulta más. Hola, Beto, Mesa, Martín. Quiré hacer una consulta. Me llamo Axel Ali Griffith. G-R-I-F-I-T-H. ¿Mi apellido? Sí. Soy mecánico, trabajo en Parque Patricios y vivo en Temperley. ¿Puedo pertenecer a la elogia? Eh, sí. ¿Y Temperley? Sí, pero cuídenos la elie. Sí. ¿Y que diga Temperley? Ah. Sí. Y de Parque Patricios. Sí. Es de la familia Patricios. Aprenda a pronunciar si quiere. Y llama Griffith. Está muy bien. No me gustaría. Uno breve a la crán para que esté a tono con esta sección. Espero que esté a tono. Saludamos a la gente de Facebook. Hola. Están ahí. Para ustedes. Sí. El caballero dice, señor, por favor, deme un pan. No desayuné. Entonces, vaya y desayune, porque si no se llena de pan y no me come. Muy bien. Qué plato. Qué plato. Qué plato. Buen día, señor Martin Kulik. Señor Beto Cacela. Quisiera preguntarle cómo se pronuncia la palabra. Cómo se dice. La anguila o el anguila. Porque la verdad que el programa de ustedes y la sección esta me encanta. Y me enseña a poder tener un mejor dialecto y un mejor vocablo. Muchas gracias. Diego acá de Pacheco. Y quisiera que me respondan esa pregunta. Es la anguila. El anguila es el anguila Gutiérrez. 11-7-0-8-2-0-9-5-9. 100 euros si quiere que le contestemos, ¿eh? Next. Buen día, Beto. Buen día, mesa. Una pregunta para la logia. La logia, ¿qué cigarro fuma? ¿Parliamen o Benson? No, perdón. Cigarro es un cohiba, es un Montecristo. Eso es un cigarro. Total. Usted está hablando de cigarrillos. El parliamen o Benson and Hedges. El segundo. A la logia siempre le gustó Benson and Hedges. Caro, pero el mejor. Porque, exacto. Y además, solía decir, todo perdido, menos el honor. ¿Qué es? Estaba mostrando a una pareja de rancia, aristocracia, que lo único que le quedaba, justamente, porque había perdido su fortuna y a veces estos avatares ocurren. Pero eso no se pierde. No se pierde jamás. La prestancia, el honor. Que va a terminar fumando 43-70. Qué horror. Y si no, si son negros, gitans. Gitán o goloaz. Total, goloaz. Incluso hasta a la logia le divertía a estos uruguayos finitos que venían 27. ¿Zaratoga? No, los Oxivitue. 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 Sin filtro. Ah, un Parisien puede llegar. Un Parisien puede llegar, sí. Pero no me llegué a un jockey, querido. No, no, no. Y tú nombraste Zaratoga recién. Qué plato, qué horror. Qué horror. Next. Muy bien. Buen día, Beto. Buen día, Mesa. Habla Juan Tachero, de Parque Chacabuco. Tincho. El de la logia. ¿Qué toma? ¿Taxi tradicional o toma Uber? Ah, mirá qué pregunta. No. Y nosotros, este programa está a favor del taxista. Sí. Pero voy a explicar por qué. Porque ustedes saben cómo nos despedimos siempre acá del programa. Uno de los proverbios que decimos y las frases es... Dura Lex, sed Lex. Y no vamos a andar apañando a gente ilegal. Exactamente. Encima han mandado unas porquerías los de Uber, de unos autos, pero que son... La logia, en principio, si lo toma en la calle al taxi, le gusta la patente larga. La nueva. Sí, sí, porque eso le da la idea de que es un auto. Ya patentes que empiezan con la letra K, L, M incluso, ya no le gusta. Y si lo está reparando porque ha tenido un choque y el guardabarro está con antióxido, no salga a trabajar, mijo. No, tal cual. A cuando lo tenga bien pintado, salga. ¿Quién quiere tomar un taxi con un guardabarro que está recién masillado? Autista, nadie es, que es menos que nadie. Total. Oye, si la logia tiene que tomar algún automóvil porque quiere un automóvil privado, no quiere ir en taxi, o quiere pedirlo, que toma Cabify, que es legal. Claro. Entonces, lo... Y aparte, diga taximetrero. Sí. No tachero. Es decir, tachero es el que patea los tachos por la calle. Pues esto. En un estado seguramente etílico. Tal cual. Regresando, vaya a saber de dónde. Qué horror. Alguien se lo tenía que decir. Next. Mi estimado amigo Martín, te habla Serafín Moreno Ocampo. Muy bien. Bien sabes tú que los empleados de la estancia de San Antonio de Areco me decían de apodo simpáticamente Coco debido a mi pronunciada calvicie. El día lunes tuve un accidente doméstico del cual tuve que soportar una sutura de cuatro puntos en el cuero cabelludo. Pero ahora los empleados me dicen cabeza de poronga. ¿Qué opinas al respecto? Por la sutura en la parte de arriba de la cabeza. Bueno, no lo expliques Bautista. Venía muy bien el hombre. Yo dudo de que sea Moreno Ocampo, pariente del famoso. Pero aparte de un accidente, qué grasa para tener accidente. Hay un interante de la lógica. ¿Qué accidente tiene? El argentino que sobrevivió a un tiburón. Claro. El que estaba haciendo surf en Australia. Un campeonato. Travaglini. Sí, exactamente. Eso es un accidente lógico. Aparte cuando tú tienes este tipo de accidente, ni lo comentas. Claro. Ni lo comentas. Pegó, no sé, pegó una piña en la estonina, en la rotonda de alpargata. No, chocó con un tiburón haciendo surf en Australia. La gente de la logia, hay dolencias, enfermedades y más que no tiene. No. Es decir, ¿no? Almorrana, hemorroide, sabañón. Siático. Claro. ¿Qué tiene, por ejemplo? Tiene, ahora que viene el invierno, por ahí tiene una grip. Jaqueca. Y no se pronuncia la E final, un miembro de la GRIP. Tiene GRIP. Una jaqueca. ¿Laringitis? Puede ser. Sí, pero no digan, no digan laringitis. Laringitis. Como me voy a hacer un análisis. Laringitis. Laringitis. Sí. ¿Caries tiene la logia o no? Caries. Sí. Sí, a veces se le escapa alguna caries. No me vengan a decir que porque es una sola es una carie. No. Las palabras son caries. Caries. Ah. Termina con ese final. Pero esto es brutos, los que no pronuncian la S. Next. ¿Y verrugas? Betito, Martín. No. Tenía una consulta, Martín. Ahí está. ¿Qué juegos jugabas cuando eras chico? Porque me acordé que jugaba las etiquetas. Hablando de las etiquetas, yo juntaba las etiquetas. R6, 43, 70. Y había unos que eran difíciles, pero al trompo, a la golita. ¿Vos a qué jugabas, Beto? Y a Martín. Porque son de la Logia, me parece que eran bastante putitos para jugar. La Logia, obviamente, jugaba, incluso al valero. Teníamos Skalectric. Sí. Skalectric. La Costa Azul, que era una carrera de caballitos a manivela. Ahora, ¿tú te recuerdas, Bautista, cuando hacíamos las competencias de dominó? Qué plato. ¿Cuándo todos iban a jugar a la pelota? Sí. ¿Bacaymon? Bacaymon también. Sí, por supuesto. ¿La pelota? ¿El clubito? No. Y ahora jugamos al buraco. Sí. Sí, en la playa. Al plato. Otro de los juegos que normalmente era el cricket. ¿El Bacaymon? Sí. Sí, lo nombramos. Ah, perdón, entendí el... Está más bien... La pelota pulpo no la conoce, Linter, antes de la Logia. Pero esa es la pelotita de golf. Claro, lógicamente. ¿Cómo es la pelotita pulpo? Es una de goma. Claro, tengo de toda la vida. De goma, de pibes pobres, que tenía un líquido espantoso adentro. Creo recordarlo, y no me hace gracia. La Logia nota con preocupación que se utiliza mucho el término bolsear en el conurbano. Ah, ¿qué es eso? Para juntar bolsas. No, la bolsa, lamentablemente... Bueno, tú has invertido en la bolsa. Claro. La única bolsa que conoce el Interlante de la Logia es la bursátil. El pardo hace referencia, es devolver la bolsa, referencia a una determinada cantidad de cocaína. Y el pardo bonaerense dice, ¿andá bolseando vos, eh? ¿Está bolseado vos? Haciendo referencia a que ha tomado, ha consumido cocaína de más. Ahora, ¿qué es esto a esta apología del delito? Total, todo el delito. Después no quieren que roben. Después no quieren que roben. Este video va para vos, ¿sabes? Que andá hablando gilada. Pedazo de loro, ya te va a caber, vos sabés. Muy bien, ¿eh? Cuando te cruces, me vale que te parés de mano, ¿cuchaste? Yo no sé ni en qué habla este. ¿Qué está haciendo? Ese me cadoso, como estás en el Facebook. Juro que no lo entiendo, necesito un intérprete. No lo he machado tanto porque vos estabas en Estados Unidos, que la boqueabas, boludo, ¿eh? Yo estoy acá en Wilde por tocar en el corso con los pibes. En Wine, se dice. Vale que te parés de mano cuando nos crucemos, ¿eh? Qué barbaridad, qué barbaridad. Se pare de mano. Un animal se para de mano. Un animal se para de mano. Un perro. Pero claro. El ser humano está naturalmente parado. ¿Seremos Canadá alguna vez? Nunca. Así no. Next. Buen día, Martin Bautista. Ayer estaba cenando en Las Liras. Y tuve un imprevisto en el momento de la propina. que me quede con un solo billete de 100 pesos. Y lo que hice fue doblarlo, meterlo por debajo del plato, que sobresalga, y parezcan cuatro billetes de 100 pesos. Luego de eso me retiré muy rápidamente. Y bueno, quiero saber si esto interfiere en mi aprobación para entrar a la logia. Es una estratagema engañosa. Total. Y vulgar. Timar. Sí. Timar al... No nos interesa. No, la verdad. Como socio de la logia. Aparte, aparte eso de decir, me quedé sin dinero. Eso es también un... Porque se pide... Mozo, por favor, carguen la tarjeta. Se haga algo en el plástico. Carguen la tarjeta, la propina. Y le pone 500 pesos. Sí. ¿Cuánto había pagado la comida, por ejemplo? Que eran dos personas. ¿Cuánto había salido, por ejemplo, a comer? 4.000 pesos. ¿4.000 pesos? Bueno, sí, porque... Carguen 4.500. Carguen 4.500. 10%. No, tranquilo. El historiante de la logia tiene todas las tarjetas, menos la sube. Sí. ¿Qué más, querido? Next. Copito, escuchame. ¿Cómo escuchame? Quería saber si entramos a la logia. Mi mujer se llama Laura Inés. Mi nombre es Jorge Cristian. Mis hijas Martina Rocío. Y Leila y Len. Y queríamos saber si entramos a la logia. No, Leila y Len, esa cosa macuchesca... Es una amenaza. No va. Y seguro que cuando la llama dice, ¿Llamala a Lailén? Sí, sí. Le pone la. Sí. ¿Llamala a Lailén? El artículo. Sí, el artículo. Sí, sí. Es molesto. Sí, sí. Ustedes saben que el artículo, en el caso de nombrar a la, se refiere normalmente a gente que está relacionada. Por ejemplo, ¿a quién le llaman? La famosa, a la Raulito. La Mecha. Claro. Gente que está relacionada con la cura historia del crimen. Excepto que sea a una diva. La Lorena La Legrán La Legrán Claro, total Pero es una excepción Una pregunta Un miembro de la logia ¿Fuma un cigarrillo electrónico? Saludos Acá tenemos Acá tenemos Depende que cigarrillo electrónico Fíjate que Bautista utiliza uno Que es una cosa impresionante Alemán Es una excepción ¿Cuál es la marca? Mercedes Benz Ah, Mercedes Benz Bien ¿Cuál fue? Yo voy a preguntar A ver si ustedes lo saben ¿Cuál fue la marca? Hoy marca Tomotriz famosa Que comenzó La historia De esa industria Haciendo Molinillos Para picar la pimienta ¿Cómo decíamos? ¿Para moler la pimienta? No, en el restaurante En el restaurante Tú giras Lo pides ¿Cuál fue la empresa Automotriz Que comenzó Haciendo eso? Volkswagen No ¿Otra? BMW No ¿Otra? Aud Ahí está Pento dice Peugeot Exactamente Mirá La marca ¿Cómo se va? Peugeot Comenzó haciendo Este tipo de adminículos Y después se dedicó A los automotriz Qué interesante Y por supuesto Son en general Los polinillos de pimienta Son mejores que los autos Sí Sí Porque mucho Peugeot Peugeot Pero la verdad que Como decía en un momento El champagne francés El auto alemán Claro Sí querido Next Hola, buen día Yo quiero saber si puedo pertenecer a la logia Me llamo Miguel Alejandro Pero me preocupa la semilla de mandarina Antes de hablar Que es un cantante Miguel Conejín Pero aparte ya habla así Me llamo No A todo aquel que arrastre esa S Porque no es la R de la Borges Como te llamamos Claro Es otra Esa se llama reísmo reilado Que es característico del río de la plata De cierta clase social Que se denota enseguida Sí Este Debe tener Debe tener el anillo Con su signo del zodíaco Seguramente El que acaba de llamar Seguramente Vaya, vaya, vaya Vaya a bañarse Sucia Señor Martín Hola bautista Enrique Bumburi Entra en la logia Ah, el de los héroes de silencio Tiene el pelo muy largo Es pardo Se parece al de la mancha de Rolando Venía bien A mí me gusta cuando se expresan Diciendo señor tanto Perdón El maldor argentino Este atorrante Que estafó un montón de gente Ah, sí Pero regio Era regio Con esos pelos largos Era regio Bueno La logia le había pedido Que se corte un poco el pelo Sí Pero estaba vestido siempre Sí, sí Un tan blanco Su segundo apellido Es señor Hans Señor Hans Sí La logia de vez en cuando Tiene algún contratiempo De este tipo Ya le puso un abogado A la logia Sí, sí La logia lo está defendiendo Blacksley señor Hans Es regio Bueno Bueno No, ¿sabes qué pasó? Se distrajo Se distrajo No estuvieron a tiempo No estuvieron a tiempo Los emprendimientos que prometió Tal cual Pero déjenlo y van a ver cómo se compone Pero sí, tiene tiempo Todo el país está en crisis Claro Lo encierran Así Aparte de verlo con las esposas Claro Qué feo Sí Se desagrada Vos sabés que existe el amor Cuando tu pareja te mira Como lo miraba Gino Bogani A Copito En el programa que estuvieron invitados En el canal de la ciudad Ah Yo no diría amor Hay respeto Hay admiración En el canal de la ciudad Es más Nos mirábamos todos así Queríamos hacer parejas Incluso De hecho Gino terminó bailando Con Valeria Shapira Valeria bailó con el Negro Álvarez Parece que ahí Había una relación Había algo Y a mí me gustaba La de Mare Para bailar Esa cosa tanguera Así que tiene Sí ¿Un integrante de la logia Va al verdurazo? ¿Qué? Si va al verdurazo ¿Verduragriati? Es una cosa que está pasando ahora ¿No? No, el integrante de la logia Va a esos A esos galpones Que hay así De huerta orgánica Sí A comprar su fruta Su verdura Sí El verdurazo Van pobres Compra Sibulet A buscar verdura gratis Hacer la cola en el verdurazo Es lo último Un horror Lo más caché que hay Sí ¿Y qué compra? Por ejemplo Sibulet Rúcula Rúcula Sí Rúcula Este Palta Pal Tomate cherry Es claro Exactamente Zucchini Es caro pero lo vale Y aparte cero insecticida Y esas cosas Sí, sí, sí Absolutamente Miren la cara No compra No compra Este La lechuga La criolla Miren el cutis Compra la lechuga Mantecusa El cutis de Martin Cero pesticida Sí Es verdad El pesticida se te ve en la piel Querido Está tratado con productos naturales Claro Next Para saber si entro en la logia Yo en mis cumpleaños siempre me gusta cuando recibí a la gente, a mi suegra y todo lo demás El tema de pie de chorro que dice Me enteré, lo astuta que sos, que se olora leche, que sale de tu boca la boca Bueno, 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 bueno Se ha detectado un elemento sospechoso Ya está Ahí en el verdurazo Qué lindo cumpleaños Se consiguen endivias Endiv No, no Un poquito de acelga Un choclo Unas papas La verdura este que comía Popeye Es la pinaca ¿Rodicheta? No, es pinaca Es pinaca Para ser más fuerte Es pinaca tampoco El integrante de la logia de la espinaca la come cruda Sí, por supuesto Es por supuesto Bien picada, finita, finita, finita Sí ¿Con parmesano? Con parmesano, es callas de parmesano Tata Next Yo me voy a hacer una remera con una rima, como le gustan a Copito Que dice, un rumor se corre y nadie lo refuta Es que todo el mundo sabe que Copito es flor de... No Se ha detectado un elemento sospechoso Era picaresco No, qué gracioso ¿Por qué no va a la calle Corrientes a... Hacer su propia obra de teatro Con Cheruti a casa A la calle Corrientes, ojalá no le da... Este no le da ni siquiera para el teatro off, off, off Pobrecito Buen día, Betucci No va, ¿no? Al teatro off, ¿no? No, Cervantes Y Colón Sí Por el teatro Regio Sí, el teatro Regio le encanta Ahí en calle, en la avenida Córdoba Otro circuito No te va a ir a ver, este... Estas cosas populares de la calle Corrientes Que se junta esa cola de gente del interior Sí, eso de las mujeres de 30, de 40, de 60 No, 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 no le gusta, no le gusta una cosa... Val Cervantes, por ejemplo Mucho matrimonio Depende muchas veces de la sala Por ahí va el microteatro Estas son las horas de 15 minutos Entra 15 minutos, se toma un copetín Entra a ver otra Sabe del teatro y no se clava una pisita por ahí Hay algunas que son un plato Las microteatros son un plato Sí Ahora está con el tema de los muertos ¿Qué? Y tú sabes que sí Es temático, mesa a mesa Sí, mesa a mesa Ahora están con los muertos ¿Y quién no ha ido a un velorio? Y se va a matar a ver, te tentás Sí Cuéntanos un chiste de velorio Después como para cerrar el programa Nos gustaría Como si estuviera el difunto ahí Porque tú vas a ver Lógicamente entras, ¿no? A ver Para dar el pésame Después estamos en clima Pobre, no somos nada Hoy estamos mañana, ¿no? Pensa que yo soy Qué pena Pero qué vida intensa que vivió ¿Cómo pasó? De un día para el otro ¿Estaba bueno y se murió? Sí ¿Cómo murió? Es que así es la vida, ¿no? ¿Podés creer, Beto, que yo ayer estuve tomando un cafecito? No Y el otro día me enteré de que Tita Merelo empezó a leer, a comenzar a leer a los 20 años Y no paró más Increíble Me acuerdo esa nota que Antonio Carrillo le preguntaba Bajala vos ¿Quién te enseñó a bailar? Nadie, dijo Es un velorio ¿Quién te enseñó a bailar nadie? Y en un momento dado, dice, como era Tita, dijo, el hambre, Carrillo Bueno, 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 están los deudos ahí ¿Me permiten? Mirá qué cambiada que está, María Laura, cuánto hacía que no la veis ¿Qué increíble? Claro, acá en los velatorios nos encontramos Bautista, discúlpame, me dejas un rato solo, voy a rezar una oración En el ópera, junio, pleno invierno, no sabe lo que era Yo creo que era el estrangulador de Boston Era un asesino serial Había matado como dos millones de personas Bajala vos Un cuchillo así tenía No entiende Y la cámara siempre iba al cuchillo Y él seguía matando Está la viuda ahí Ay, no la mante Un minuto Ya lo tenía acercado Dos millones de policías Iba a matar a la última víctima Sí Y en vez de Bajala vos En vez de enfocar el director el cuchillo Le enfocan los pies Y calzaba noventa y dos Y al final la música Pero bajala vos La gente venía Y la gente se escondía Porque le iba a matar Sí, pero espera Noventa y dos No tiene, no prende Y me levanto yo en el ópera y digo No la maté, pisala Perdón Perdón, señoritas Sé que es una casa velatoria Amigos, tengo un chiste ¿Para un velorio? Sí A ver, a ver, dinos Es un chiste de lobos Porque el lobo se va a comer al rebaño de ovejas Sí Las voy a comer a todas Una oveja Dos ovejas Tres ovejas No, y miren Se quedó ¡Qué locura! ¡Ay, rodo! Pero rodo, eres un coloso ¡Qué tremendo! Finísimo Bueno, últimas consultas Porque Martín Tiene que retirar Un temporario No era un tsunami Diez veces más que un tsunami En el velatorio No salía nadie Él como era Estaba loco Me dice Vamos porque tenemos que ir a Mar del Plata Me dijo Yo ni loco Me subo a la avioneta Pero ni loco Baja el tono Agarra un piloto Que era más loco que él Arrancamos en la avioneta Casi más nos caemos Tres veces en el río Arriba Ron, río Ron Te imaginás como estaba yo Que bajala El piloto ahí Llegamos rumbo a Mar del Plata Ya lo miran todos Y el piloto Que era más loco que Oscar Le dice Le dice Ringo Sí Viene una tormenta de frente Y él con el habano Dice ¡Métete en el medio! Esto no es un velo Esto no es un velatorio Decí que no caímos arriba de un chalé Mirá como lo mira la viuda Pobrecita Ahora mirá quién vino Sí Yo no puedo creer cara dura Vino la ex No ¿Es aquella? Sí Graciela se llama La que está con el velo Sí La va de viudita No es por criticar Me está jodiendo que estuvo con las dos Y era bravo Hugo era bravo Como en España un día Un día fuimos con un equipo de España Que veníamos mal nosotros Y vamos a un hotel Y le digo Escuchame Hay que encerrarlo a este plantel Porque es una cosa infernal Vamos a un hotel Y al lado un nightclub Le digo Pero ¿Cómo lo traes acá? Le digo una cosa Lo agarro al profe Y le digo Escúcheme Profe Esto es una cosa de locos Se pone en la puerta Acá no entra nadie Por favor Mirá lo que es al lado Había como 200 mujeres dando vueltas Y acá no entra nadie Quédese tranquilo mister Se pone de cruzado ahí en la puerta Una cosa de locos Me voy a dormir Salgo de la habitación No, no sabes lo que era Una romería de mujeres Pasaban de habitación a habitación Reúno a todo el cuerpo técnico Le digo Escuchame Vamos para acá Porque esto es un desastre Le digo Esto no es profesional Acá no pasa nada ¿Cómo vas a hacer esto? Le digo una cosa de locos 200 mujeres por las habitaciones Mister Por acá no pasó nadie Entonces la mina es un trapecista Le digo Este velatorio se convirtió en cualquier cosa Esto se convirtió en la romería Que está hablando este hombre Le está cantando al muerto Porque la cantaban Porque el muerto siente eso Que se le canta Pero se agarró del ataúd Y le está cantando al difunto Que nos dio su ocasión Que nos dio su ocasión Solamente una vez Amé en la vida Seso, droga, rock and roll Pap, 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 pap Cualquiera Cualquiera, Bartolio Que desubicado Que desubicado La ciudad de España Tuve en tierra extraña Tengo en tierra extraña Y vives para el recuerdo De aquel amor Que desubicado Yo tuve un ruiseñor Que llegó a suspirar Para qué quiero amor Y nadie me va a dar No, sáquenlo del velorio Next Bueno, esta es una manifestación de bancarios Que por lo menos han cambiado la marcha peronista Ya tiene otra onda esto Qué horror Bueno, antes que la marcha peronista cualquier cosa Sí Buen día Beto Esto no sé si es muy de elogia Pero escuchá a Martin Gulli A mi vecino cuando se le rompió el coco Le decíamos mate cocido ¿Qué hace mate cocido? Claro, le habían hecho cinco puntos Sí, sí, se entendió No es gracioso No es gracioso, ni es nada Oye, Bautista Tú sabes que hoy A las 19 más o menos Ahí en la calle Hipólito Yrigoyen Al 2700 No vamos a ver Independiente No Vamos a observar cómo ha quedado La Casa Calice Claro Quinta esencia del Art Nouveau de Buenos Aires Total Que Oye Willy Pastrana Que es el presidente De la señora Art Nouveau de Buenos Aires Gracias a él Esta casa hoy luce Como en la Belle Époque Claro Entonces yo diría Un Seguramente en algún momento Para contarle a él Para contarle a alguien Un chiste de buen gusto Referido quizás con el arte Sí ¿Tienes alguno? Pero siempre, Martín Oh, tú sabes Que te quiero preguntar ¿Cómo te fue En el examen de levitación? Muy bien Porque me suspendieron Qué bien Qué bien Y cómo maneja el doble sentido Está tan impresionante Eh, le quiero dejar Mucha consulta ¿Sí? Ah, sí Ah, so No, vamos a Mr. Martin Yes Mr. Cazala Yes Let me introduce myself Yes My name is Sánchez Olmedo Luciano I am from Cordoba City From Argentina And I am wondering if I could join The Lodge of the Good Taste But, excuse me Se le escapa un eructo Sánchez no Sánchez Olmedo Aparte que lo diga primero el apellido Pero qué, qué estamos En la colimba No será paraguayo Sánchez Olmedo Luciano Qué barbaridad Y bueno, lamentamos mucho Sí Next Cazala, Martín Consulta Tengo una duda Existencial muy grande Un integrante lógico de la logia Sí ¿Qué prefiere en el momento de meterse algo en la cola? ¿Qué prefiere meterse? ¿Un consolador? Hemos dicho que las cuestiones privadas son cosas privadas, mijo vaya Es cosa suya Termine de aprender Y si tiene esas dudas Ya sabemos por dónde transita este hombre Saca del placar, hombre Sí Buen día, Bautista Buen día, Martín Soy Ferchu de Cañuelas Ferchu Guardia Baja Porque cuando introduce Soy de Cañuelas Sí, sí, sí Teníamos bien Claro, presta atención Pero ahí muestra la hilacha Ahí está Total Es indudable Buen día, Bautista Buen día, Copi Escuchame, Copi Yo cuando estoy sin dormir Digo síndor También así como se dice Cumpa Síndor Como la leche chocolatada En lugar de decir sin dormir ¿Eso es? Claro, estoy síndor Pueden ponerse un poco más creativos Claro Porque te digo sinceramente Me estoy durmiendo Que quiere una medalla ¿Así? Buen día, Betucci Buen día, Mesa Habla Jaime de Congreso Una pregunta para la logia La logia Cuando va a la cancha ¿Va a la popu y toma vino en cartón? ¿O va a la platea y toma la gaseosa imperialista? Gracias Pero ya hemos respondido que en principio La gente de la logia no va a ninguna cancha Y si va invitada por alguna cuestión Va al palco y toma champán Va al palco Porque la gente de prensa la invita Mira, me acaban de pasar la lista de estadios Que son aceptados por la logia Ajá El Parque du Prince en París El Parque de Príncipes Sí El Santiago Bernabéu en Madrid Wembley El Wembley, obviamente El Camp Nou No el Nou Camp El Camp Nou San Siro Vos sabés que San Siro ha entrado Está en revisión No sé por qué No me aclaro Bueno, bueno Y acá En la Argentina Bueno, en la Argentina No No No, vos sabés que Necesitaríamos una revisión de todo En la Argentina Están todos este No El famoso de los millionaires De River Plate River Plate Monumental Sí Ahí lo No, no Pregunto Yo, usted me dijo que sabía No está en la lista No está en la lista Entonces no La bombonera Ni hablar Claro Pero si la gente va El turista va a Caminito ¿Cómo no va a ir a la bombonera? No, bueno No Que se queden en Caminito Para visitarla Como una cosa curiosa Digamos Una cosa Como quien va a las ruinas La que está ahí La de Al costado La General Paz Los Calamares La Tense Sí Ah, bien, bien Yo No, estoy preguntando Le dijo Es especialista Es usted Es Parque Saavedra Sí No, pero Tiene un petit problema Ah, petit problema Sí, sí Que hay muchas piedras Digamos Cuando uno va pasando Tiene piedra la gente Claro Ah, no Y eso no es elogio El fútbol argentino No tiene Está perdido Sí Está perdido Por eso es que vamos a ver Polo y otros deportes Claro Beto, muy pero muy buenos días A todos ahí El plantel Que están todos laburando Quisiera saber Si Cada vez que una persona Cumple años Y no tengo para regalarle Un regalo No la saludo ¿Cómo? ¿Puedo estar en la logia? O sea Si tú vas a regalar Si tengo para comprarle Un regalo Y un buen regalo La saludo Ahora Si no tengo No la saludo No Se saluda igual Lo cortés No quita lo valiente No va a tener para un regalo Aparte No es una cuestión de costos Ni de nada Tú vas y te compras Por ejemplo Un buen libro Claro ¿No es cierto? Y ya está ¿Cuánto cuesta un libro? Ya el integrante de la logia No te regala un libro Te regala un ebook Electrónico Directamente Para leer desde la tableta Incluso es más económico Para que descargues de Amazon Por 3 dólares Claro Y te regala el ebook Con 100 libros gratis de Amazon Sí Para que lea a elección Directamente Ese es un regalo Ahora Al clásico miembro de la logia Si anda sin plata Le gusta Le gusta el libro de papel Es como cuando lee el diario Prefiere el diario de papel De toda la vida Le gusta incluso ensuciarse Con latín Los dedos Sentir el olor Sentir el olor El diario de toda la vida Martín Hablando de cortesía Cuando uno Estornuda ¡Ay! ¿Se le dice salud? ¿Hay que decir salud? Yo veo que La gente dice salud Quedó estupefacto Es que a mí alguien Me estornuda De esa manera Grosera Como hizo Sin llevarse la mano A la boca Sin ponerse un paño Pero yo ¿Qué le digo? Ni salud Lo digo Retírese Mijo Vaya a escupir Esas porquerías En su casa Ahí está Si estornuda bien ¿Qué le decís? Si estornuda bien Que Dios te bendiga Amén O en inglés God bless you Ahí Sí ¿Qué más? ¿Qué más? Trivia Treutra Muy buenos días Mi nombre es Vladimir Ostapov De Córdoba Capital Anciso ruso Y quiero consultarle Si están interesados En abrir Una sede Aquí en la capital Mediterránea Logrado ya Al día de la fecha Hablar con un par De inversionistas Y estamos dispuestos A colaborar Con más de 650 mil euros Para una sede Estamos a su disposición Justamente Miembros del Rotary Club Estábamos charlando La necesidad de abrir una sede En Córdoba Escucharon los euros Primero La docta No puede demorarse más La sede en la docta Dijo Vladimir Ostapov Y dijo 650 mil euros De ancestro ruso Dijo Córdoba Dijo Rotary Club Todo bien Y dijo inversionistas Y dijo Que no es tan importante Pero dijo Pero bueno 650 mil euros Se puede ver Se puede charlar Sí Quizás No estaba en la agenda Pero No está mal para empezar Se hizo agüita a la voz No, no Para empezar La logia necesita Un poco de óvulos De calidad Por supuesto Para las obras Sí Entonces hacemos Una universidad con eso Sí Exactamente Sí, ¿qué más? Buen día Beto Buen día Mesa Buen día Tincho ¿Cómo estás? Nada Quería comentar Que En detalle O sea Una persona Que viene Y a un integrante De la logia Le dice ¿Tienes Unas magdalenas Para comer? Sí Salida y maravilla Pero No, olvidate No existe La magdalena Y dice Muffin Total ¿Ves cómo va aprendiendo El ejemplo? Qué bien ¿Ves cómo va aprendiendo De a poco el ejemplo? No dijo Cómo se llamaba Es que claro Él quiso ser anónimo Total Necesita identificarse Por supuesto Uno ya sabe Que hay gente como uno Tú te recuerdas además Me parece que El tono Que hemos estado Con él Sí Me sé Muffin Sí, Muffin Magdalena Es pardo Sí Buen día Martín Quería contarte Que ayer fui a comer A un restaurante De Puerto Madero Y me pedí Unas costeletas Con una salsa Barbecue Y acompañé Con una buena guarnición De tabule No, tabule La famosa ensalada árabe Que se hace con Couscous No tiene idea 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 Excelente plato Sí, sí Pero primero Primero aprende a decir Barbecue Claro Primero Tabuleque Tabule Pero Tiene actitud Por lo menos Sí Pero tienes que aprender Un poco de árabe También Mijo Los números Por lo menos Arba Y aprende a pronunciar Pero claro Sí Eh, Martín Gato Rescatate, eh Porque te vamos a picar mafia vos, eh Brigón irrespetuoso Y picar mafia Aplicar Aplicar Ah, aplicar Te van a dar tu merecido Ah, muy bien Brigón irrespetuoso Zaparrastroso Hola amigo Yo soy el Marcelito de Rueda, amigo Y te vengo a aplicar mafia Ahí te voy Ahí está, ves Ah, es eso Bueno, next Hola Martín Hola Bautista Mi nombre es Araceli Quería saber si mi hijo Puede entrar a la logia Se llama Tadeo Joaquín Anchorena Muchas gracias Bueno Bien Suena bien Sí, suena bien Araceli La mamá La madre está complicada Quisiera ver Que tiene puesto La mamá Debe tener una calza fucsia Yo creo que la ilusión De ella es tener este chico Con Tadeo Joaquín Y haberse casado con Anchorena Ah, nos miente Sí A veces sí Pero se haga de acá Chirusa Buenos días El señor presidente Mauricio Macri Sí ¿Es un gran maestre De la logia? Sí, bueno Sí, él Juliana Sí Por supuesto Quintana Pertenece desde mucho Antes de ser presidente Sí, Aranguren En general Todos ellos Incluso Santos El cordobés El de turismo Sí, sí, sí En general Este Porque Camaño no Claro Cámara diputada Camaño Que es la mujer De Barrio Nuevo No Es que es parda Carrió Y Lilita sí Lilita sí Lilita le costó Le costó Tuvo que refinar Algunas costumbres Volvió a probar Pasaron dos años Volvió a probar Pasaron otros dos años Pero escuche Usted puede comparar Por un minuto Al diputado Mazot Con Delía No Con un pardo De la Cámpora Claro Usted puede Martín Redrado Es una pérdida Que no lo tengamos más Es una Qué picardía ¿Cómo se llama El Banco Central Este González Fraga Por ejemplo No Y perdón Sturzenegger Sturzenegger Claro Lusto Pero Lusto No, Lusto lo sacamos Porque tenía muchos rulos Estaban En un lío de polleras No se peinaba No Y aparte con lío de polleras Se lavaba Se lavaba La cabeza Cada tres días Lusto Tenía que Viene de un origen Peronista Y no se lo No se lo aceptaba No Buen día Beto Buen día Martín Mi nombre es Nicolás Alberto Mi apellido es Vargas Y soy simpatizante Del club Atlético Independiente Entro a la logia Bueno Nicolás Muy bien Nicolás Alberto Vargas Muy bien Suena Suena correctamente Ahora Si es simpatizante De independiente El deporte ¿Cómo está considerando Independiente? Porque allí Nosotros tenemos consultores En el área de deportes A ver si entra Si lo relacionamos a la historia Independiente Entraría a la logia Porque fue El rey de copas El rey de copas El problema es que En un momento Está caído Se volvió a menos No tanto No tan venido a menos Pero si se volvió Muy popular Ojo que la logia Prefiere un venido a menos Que un llegado a más Ah bien Bueno entonces entra Entonces entra Es como el Benson and Hedge Es todo perdido A menos el honor A veces A veces Habemos tenido momentos En donde Nos hemos vuelto Pauperrimos Elio El tema este de los pibes ¿No incide Que entre o no Entren la logia? No No Por supuesto Es un bochorno Es un bochorno Que la logia Trata de despegarse Pero si algún miembro De la logia Que ha quedado ahí Este La logia Lo tiene que asistir Como al Como a las señoras La logia dice Que actúe la justicia Claro Total Bueno finalmente Que es independiente Que es independiente Sí Buen día Martin Bullitt Buen día Bautista Buen día Mesa Bullitt ¿Se ha detectado Una amenaza? Dijo Bullitt Bueno No está mal Porque hay una referencia Hay una referencia A Steve McQueen Claro En el film Bullitt Claro Este Sí Bueno a ver A Martin Bullitt Buen día Bautista Buen día Mesa Quería saber Si la logia Se queja De los aumentos Si a un integrante De la logia De pagar En la época Del kirchnerismo Le venían Unos 300 pesos Bimestrales Ahora Le están viniendo Más o menos Unos 7000 8000 pesos Bimestrales Sí No es mucho O qué dice Está más acorde Al resto del mundo Sí Lógico Querían subsidiar Como en Cuba Sí Es más Todavía nos parece poco Van a hacer una marcha Para que suba Sí Vamos a hacer Vamos a Aparte Vamos a hacer una marcha En nuestro grupo Si alguien paga 150 pesos Está mal visto Claro Pero es lógico Pero bautista Yo me pregunto En este país No trabaja nadie ¿Cuánto creen Estos pardos Que llaman Que quedarse por las facturas Que cuesta Tomar una ducha En Montreal En París Que además Está medir el agua En un momento determinante En el agua Pero por favor Buen día Beto Buen día Mesa No puedo entender Cómo hay gente tan boluda Bueno, bueno Como el último Gente que llamó recién Diciéndolo del tarifazo O sea Vos salís Vas al cine Lo que vos quieras Te hace un gusto Está perfecto Es un gusto Nada más El tema de la luz El gas Es todos los meses Lo mismo Es siempre bonito O sea ¿Qué significa? Porque pagás mucho De luz De gas Digamos De teléfono O sea No te podés quejar O sea O sea Vas a A comprarte algo Digamos Ropa Que uno necesita O una salida Con tus hijos Que creo que se lo merecen O sea O sea No entiendo Cómo la gente Piensa así Le vamos a explicar Le vamos a explicar Si usted Es de la logia Y gasta Cuatro mil pesos En una tarifa Si se va a comprar Dos remeras Buenas Buenas De las que se gasta Se gasta diez mil O sea que No hay relación Termina siendo barata La tarifa de servicio Lógicamente Bautista ¿Entendés lo que te digo? Una buena remera Este La cost Se cuesta cuatro mil novecientos pesos Una ropa Dos remeras son Casi sí Diez mil pesos Y un güey Pues Nada Bautista Debe haber escuchado El consejo de Martin En el comienzo De tantas veces De dadas como esta En el sentido De que el auto De la logia Es un auto alemán Y un auto alemán No El más barato Cero kilómetros No A veces hay autos de transnacionalidad Lo que yo dije Es que la industria alemana Indudablemente Tiene marcas señeras Volkswagen Audi Mercedes Benz Ni hablar de Porsche ¿Cuánto sale Sin discutir? ¿Cuánto sale un Cayenne De Porsche? ¿De cuánto estamos hablando? De Porsche Porsche Es alemán Y se pronuncia Porsche Sí Un Cayenne Nada Trescientos mil dólares Mijo Eso no es dinero Siempre tengan a mano Me voy a desmayar Me voy a desmayar Trescientos mil dólares De dinero Siempre tengan a mano Una campera De gamusa De toda la vida Que eso vos fijate Que eso nunca pasa de moda Como las que usaba 2.500 pesos Tú te recuerdas El presidente Que se retiró En helicóptero Usaba una de esas De toda la vida Pero el integrante De la logia Siempre tiene una Carpincho Sí Guantes de carpincho Obvio Claro De toda la vida ¿De cocodrilo También tienen cosas? Hay algunas cuestiones Que como están protegidas Sí Pero un buen integrante De la logia En las haciendas Que tiene en diferentes lugares También hace cría De eso Yo con mi cocodrilo Hago lo que quiero Bueno El último A consultar Señor operador Buen día Martín Buen día Bautista Quisiera hacer una pregunta Yo cada vez que me entro A bañar Es como que tengo Como un toco Cada vez que me desvisto Tengo la maña De olerme el canzoncillo Primero la maña Este oyente Debe tener slip rojo Roto Horror ¿Sabes lo que es para una mujer? Ver un slip rojo Y roto Y medio Con el elástico Medio suelto El elástico suelto No tiene futuro Así es Venezuela Tal cual Bueno querido Estaríamos todo el día Pero Martín Tiene que irse Hay cosas Bautista Ropa interior Por ejemplo Medias ¿Qué tiene puesto hoy Martín? ¿Cuántas veces las usas? Una Cinco No Las medias O sea que se ponen a lavar No No a lavar no Yo uso una vez Y las tiro ¿Cómo las vas a tirar? Pero cuando te compras esos paquetes Que vienen llenos de ¿Qué marca usa Martín? Como las pelotitas de tenis ¿Qué marca de ropa interior? No Narciso es una grasada Ropa de marca Narciso Narciso es una grasada La del supermercado No, no No debe hablar No debe hablar castellano No, seguro ¿Usted compra sus calzocillos en Jumbo? Y sí, vienen de A6 O en una góndola en un shopping Aparte no importa Bautista A ver, ¿qué reloj tengo yo? Porque un reloj antiguo Debe ser un omega Era de abuelo Era de abuelo De abuelo Y es automático Estas cosas nuevas de cuarta Quiero pensar que era de cuarta Es un omega Ah, escuchen, escuchen Fíjate Escuchen Eso no existe más Ahí está No, nada que ver con esos Hubl que venden Maradona Cuando yo estoy en algún momento Esperando un semáforo Estoy un poco Nervioso Le doy cuerda al reloj Claro No ando mirando como un loco Los mensajes de celular No, le doy cuerda al reloj Mientras medito Es que cuando estaba esperando el bondi Y pensar que algunos Tienen de alarma bombón asesino Claro O un famoso llamándolo Eh, eh, Roda Tendec Tinelli En fin Martín se va para el verdurazo Porque se consiguen cosas Ahí va a buscar endivias, ¿no? Sí, las endives Le gustaría endivias Y si consigue una cosita Se la lleva Sí Va a hacer cola Porque no tiene problema Cibulet Ajá No cebolla de verdeo No, no, no Cibulet Cibulet Y de última lo que le den Sí Y paltas Paltas, muy bien Si es posible la Haas Mejor Y si pinta una lechuga capuchina también Sí Sí Una lechuga Me gusta la mantecosa Con la morada francesa Como dijo Ceci Para una ensalada de langostina Ah Porque ya aclaró que el langostino no es una cosa No Pero ¿Quién no se compró un kilo de langostina por semana? Es más Yo normalmente Desayuno hasta con langostina Langostina o con champán Tostadas con langostina Sí Porque Pertenecer tiene su privilegio Pero Duralex Cetlex Mensada Incorporizada Lo que natura no da Salamanca no me está Y lamentablemente El que nace para Pito Nunca llega a la corneta Thank you, Martin Thank you, my pleasure And this is the end of the exclusive segment of The Love, Have a Good Taste Here Just at the middle of Bocista Cazera's program Well awakened at Rock and Pop Radio Night Pero shut up, you At 95.9 megahertz Thank you very much And it will be until the next Wednesday Exactly at 11 o'clock Thank you very much for being here Y uno fino Un gollo de chorno Buena fariné Uno fino de la cara Uno para contar hoy en la casa calice Ahí está Lo tengo en la punta de la lengua Justamente, eh, comentan dos amigas Oh, tú sabes que mi novio es mago Caramba Ya te partió a la mitad ¿Qué hizo? Pero el culo no se lo dijo No 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 No